Sí, lamentablemente el día de hoy a las 17 horas en el trayecto Manta-Portoviejo en el sector Las Paolas ocurrió una muerte violenta y fue un comunicador social ante esta situación, pues lo sentimos mucho y le decimos que a toda la comunidad de comunicadores que la Policía Nacional no descansará hasta encontrarles a los verdaderos autores materiales. Inmediatamente con la información que se tuvo en este lugar hacia nuestra Policía Preventiva se articuló los respectivos registros y acá en este sector, en el peaje, antes de ingresar a Puerto Viejo nuestra Policía Preventiva ve un vehículo en movimientos inusuales, inmediatamente procede a la detención de este vehículo en cuyo interior encuentran dos armas de fuego, le hacen el registro al conductor, verifican la procedencia del vehículo este vehículo está reportado como robado en la ciudad de Guayaquil, en el distrito Portete se articuló inmediatamente con Fiscalía para continuar con las respectivas diligencias y pericias en este momento se continúa con las pericias de las armas de fuego y esperamos dentro de la flagrancia, es decir las 24 horas, poder ubicarles a los autores materiales los controles se han dispuesto ya a las salidas de la provincia como en los diferentes lugares donde se tiene previsto que estos otros dos integrantes de esta organización criminal puedan estar escondidos oportunamente estaremos informando a la ciudadanía a través de los medios de comunicación y Gracias por ver el video.